Claro, y que está bien, bien para recibir el Día del Padre, para ver. ¿Lito para las fotos? Todo, listo para todo, para estar con la familia, compartir con la familia. Una visita a la barbería unas 48 horas antes del Día del Padre es parte de las actividades de algunos papás para salir con un buen aspecto en la que será la foto de este día junto a sus hijos. ¿Cuál sería su mejor deseo, mayor deseo para el Día del Padre? No, que nos portemos pretty, que la pasemos bien con nuestros hijos y darle un buen ejemplo, darle un mejor ejemplo para ellos. De hecho, algunas barberías se preparan para extender su horario y otras ya no tienen espacio disponible. El sábado vamos a estar abiertos hasta la día de la noche, porque el domingo también los barberos tienen que estar con sus hijos. Esa es buena, ¿eh? Así que ya saben, hasta las mil el sábado. Mucha gente viene a buscar su corte, los madres traen a sus hijos para que el libro les diga cuál es el corte que les gusta y ellos lo complacen, porque es su día, ¿no? Excelente. ¿Listo para la foto del Día del Padre? Listo para la foto del Día del Padre, muchas fotos. En este caso, el Día del Padre, nosotros desde hace una semana antes hemos tenido bastante afluencia de llamadas para poder citar uno o dos días antes para estar listo, el padre estar listo para ese día. Ya mañana tenemos la agenda casi prácticamente full. Para algunos hijos, llevar a sus padres a la barbería es una forma de halagarlos. Bueno, mañana yo voy a traer a mi papá, porque la verdad es que los papás se lo merecen, trabajan mucho y, bueno, hay que traerlo a embellecerse también, con su día, que se relaje, que se haga sus uñas, su barba, todo. No solamente de corte de cabello. No, 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 de todo. Y es que ahora que nos gusta postear todo en redes sociales, un toque de belleza no es vanidad, ni para los padres en su día. Emilio Batista, TVN Noticias.